Hola, el expresidente de la Barra Sonorenza, abogado, saludos, estimado, gusto también saludarte, andabas perdido. Va a haber una consulta del aeropuerto, también se extendió, como lo dijo López Obrador, a ver, vamos a consultar a toda la población sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, tendrá 23 puntos la consulta, y está aquí su representante, Jorge Tadey, el próximo delegado federal, o el coordinador de los delegados federales también, o superdelegado, ¿cómo te digo? ¿Es coordinador, superdelegado, delegado especial, representante Andrés Manuel? La propuesta es que yo sea el delegado estatal en Sonora de los programas integrales de desarrollo. Buenos días, Luis Alberto, buenos días a todo el periodo. Bienvenido de nuevo para acá, estimado. A ver, ¿de qué se trata? ¿Están encuestando? Bueno, ahorita estamos con el censo, sí, lo primero es el censo. A ver. Como lo habíamos dicho y como se ha comprometido el presidente Andrés Manuel López Obrador, la idea es que el primero de diciembre, ya claramente el primero de enero, los beneficios del presupuesto público para los programas sociales lleguen directamente a los usuarios, a los beneficiarios. En este caso, estamos iniciando la semana pasada el censo del bienestar. Son 370 ciudadanos que hemos, pues, involucrado en este proyecto. No, solamente ellos son los responsables y los encargados y es la única manera de que se pueda censar a quien va a tener algún beneficio. Estoy hablando del programa de adultos mayores de 68 años para arriba, que es un proyecto, programa universal. Es decir, cualquier adulto mayor de 68 años que desee puede apuntarse. Estamos haciendo un recorrido casa por casa para detectar dónde hay, que no quede ninguno sin ser considerado y también que no haya quienes ya fallecieron, como se da mucho en casos de corrupción, y que se le siguen cobrando. Entonces, vamos a tener un barrido, colonia por colonia, casa por casa, para detectar adultos mayores, para detectar discapacitados de escasos recursos, para detectar también muchachos que estén en la preparatoria y jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y que no trabajan. Son los principales programas de apoyo social y este esfuerzo que estamos haciendo le llamamos censo del bienestar. Insisto en que no hay nadie más autorizado. Los muchachos traen un chaleco de este color café, traen alguna camiseta con la identificación del censo, traen alguna gorra, una mochila roja donde traen los instrumentos ahí y a través de un teléfono celular suben a una aplicación cada una de las casas que vamos censando, donde se va considerando. También estamos viendo si hay algún programa o algún proyecto de inversión pequeño que se considere en ese domicilio y lo estamos subiendo también para hacer un censo, insisto, de todas las iniciativas de los mexicanos. Ándale, ¿y qué están preguntando? O sea, es decir, ¿están ubicando a todos estos grupos? Sí, nosotros llegamos a una casa, prendemos el celular, registramos esa casa, pedimos la oportunidad de preguntar si hay ahí algún adulto mayor, si hay algún muchacho en preparatoria, si hay algún joven que no estudia, no trabaja o si hay algún discapacitado y pasamos a censarlos con las preguntas de la edad, de las características y la aplicación nos va preguntando, nos dice si hay algún adulto mayor, si no hay nos la brincamos, si hay algún joven ya vemos y nos dan las características. Y yo les pido consideración porque a partir de la indumentaria con una identificación que traen los muchachos, las muchachas, es donde se puede formalizar esto y para subirlo a la aplicación requerimos una foto de la persona o de la propia credencial del elector que nos permita llevar un control muy claro. Este es un problema de administrar los recursos, de que realmente lleguen a quien lo necesita. No nos interesa en lo absoluto por quién votaron o por quién van a votar. No hay nadie de ningún partido político autorizado para esto, mucho menos, como ayer me decía que anda un amigo cobrando por ahí por subirte al programa. Entonces alertamos a la comunidad, a la sociedad, que ahí estamos ya haciendo el censo con los servidores de la nación, 370 en Sonora, que sean amables con ellos, ellos son amables también. No hay ninguna obligación, hay algunas casas donde nos dicen no nos interesa el programa, con amabilidad nos retiramos. Nosotros creemos que febrero, marzo, que la gente vea que está funcionando el programa y que hay confianza en este tipo de procesos, pues acudirán y serán bienvenidos en cualquier momento que lo hagan. Por lo pronto yo les recomendaría que sean receptivos a este esfuerzo que estamos haciendo. A ver, está muy interesante. ¿Cuántas encuestas van a levantar, por ejemplo? Porque todo ese censo va a delimitar, ojo, la política pública de distribución de recursos para adultos mayores, para los ninis, para los que no estudian y trabajan, para los estudiantes. Es decir, cuántas muestras. Sí, mira, estamos en... No es muestra, es censo en general. Es más profundo. Estamos empezando... Es decir, vamos a pasar por todas las casas. Las vamos a registrar. Hay casas donde no hay nadie, bueno, registramos que no hay nadie y subimos la aplicación. Seguramente tendremos un 80, 90% de aproximación a partir del 1 de diciembre. No va a ser con todo el rigor que se necesita. Pero sí vamos a pasar por todas las colonias. Nada más que tenemos ahorita prioridad, estamos yendo en principio a las más necesitadas. Es decir, tenemos una clasificación ahí por tipo de colonia. Estamos yendo a donde hay más vulnerabilidad social, económica. Y luego vamos a ir llegando de tal manera que seguramente por tu casa pasaremos también. Y con eso vamos a cubrir para tener un censo muy preciso que, insisto, nos permite y nos garantice la confianza que los beneficios están llegando a quien tienen que llegar. Por cierto que sin intermediarios. Y se va a entregar una tarjeta bancaria para que el propio beneficiario sea el que cobre ese dinero. Se va a poner sucursales del banco Bansefi o cajeros en cualquier espacio del país donde haya internet y energía eléctrica. Entonces van a llegar los beneficios directamente a la gente y se van a ahorrar un montón de intermediarios y de dinero que se queda en el camino de los llamados beneficios sociales. El apoyo es para, reitero, adultos. Adultos mayores de 68 años, los que no estudian o no trabajan, jóvenes entre 18 y 29. Todos los que estén en preparatoria pública van a tener una beca de 800 pesos. Evidentemente este tipo al mes. Cualquier estudiante que esté en preparatoria pública en principio. Vamos a ver si después se amplía. Pero de entrada con el presupuesto que estamos recibiendo para este próximo año se están considerando solamente los de escuela pública. Cualquier muchacho que esté inscrito en prepa va a recibir 800 pesos al mes. Pues la idea es incentivarlos para que mantengan las calificaciones, para que estén ahí, para que no entren a problemas de drogadicción, a problemas de delincuencia con ellos. Y por otro lado con los jóvenes que no estudian o no trabajan, es un programa de capacitación con las empresas. Vamos a ubicar al 70% de ellos en empresas privadas, 20% colaborarán con el gobierno y un 10% que se va a seleccionar para que se les apoye y estudie en la universidad. Estamos hablando de 3.600 pesos mensuales. 3.600 aparte. A los jóvenes que no estudian y que no trabajan. ¿Cuánto tiempo hace? Eso es por un año. Es por un año. Es un programa riguroso que estamos platicando con las cámaras porque no se trata de, si tienes un restaurante y tienes cinco empleados, no se trata de correr a ninguno. Es una beca que da el gobierno para que el muchacho se prepare. Tenemos la confianza en que las empresas los van a capacitar de tal manera que van a absorberlos en el trabajo. Entonces también es un programa que se promueve el empleo. Tenemos la posibilidad de censar a 45.000 en el Estado. ¿Cuánto para adultos mayores? Adultos mayores, actualmente se les da 540 pesos. A partir del primero de enero van a tener 1.200 pesos mensuales. 1.200. 1.200. Y es universal. Lo hemos dicho, si el hombre más rico del mundo, que casualmente es mexicano, quiere participar en el programa, nosotros esperamos que no quiera. Pero si quiere y se afilia, se le van a dar sus 1.200 pesos mensuales. Es decir, se trata de empoderar a la gente. ¿Carlos es team? Si don Carlos se apunta, se le apoya. Porque es un derecho. Oye, mejor que lo de él. Por favor. Pero la idea es muy interesante, el cuestionamiento, Luis Alberto. Justamente se trata de que la gente no le deba nada al gobierno. Que lo entienda como un derecho. Que la gente se sienta digna, que se empodere y que no lleve ningún compromiso de votar por nadie. Hay que acabar con eso. Hemos tenido problemas con compañeros de Morena que decían, bueno, ahora a nosotros nos toca llevarle a la gente su apoyo. Y no, no, no es dádiva, no es compromiso, no es alguna condicionante. ¿No es riesgozo estarle dando dinero a la gente? Es como darle, en lugar de enseñarle a pescar, darle el pescado y empapelado con salsita. En un principio estamos buscando sacar a la gente de la marginación, pero evidentemente la intención, como lo dice la misma Biblia, no le des un pescado, enséñale a pescar. Va a ir esto encaminado a la producción. No pueden ser programas asistenciales que además estaban muy mal orientados. Tenemos muy claro que tenemos que llevar a la gente hacia la productividad, hacia un buen empleo y también mejorar las condiciones de quienes ya tienen un empleo, hacerlo mejor remunerado. Que no haya pretextos para decir que el gobierno no las apoya. Sí, estamos pensando en un gobierno que fomente el desarrollo. Entonces, de entrada, hay gente tan marginal que no puede salir de lo propio. Está buscando el problema de la comida. Acuérdate que tenemos 50 millones de pobres, 20 millones en extrema pobreza, que eso se oye bastante duro. Entonces, sí necesitan una payalanquita, una muletita para caminar al principio. Si en un plazo perentorio seguimos con lo mismo de estar nada más dando el apoyo, pues hemos fracasado. La idea es meter a esa gente, sacarlos de la extrema pobreza para involucrarlos en procesos de producción, de avance, de progreso social. Bueno, me habían dicho que traías esta interesante información que me estás diseccionando. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De recortes? ¿Cómo? Es decir, ¿a partir de cuándo van a empezar estas ayudas? El primero de diciembre, pero además se tiene pensado que algunos de los programas inicien ahí, creo que el de adultos mayores, y a partir del primero de enero ya tendremos que estar asignando los demás beneficios. Se va a tener, como te digo, esto va a concluir en entregarte una tarjeta para que se cobre en ese banco que va a ser el banco BANCEFI, ¿no? Entonces, el recurso... ¿1.200 cuánto es a los adultos mayores? 1.200 a los adultos mayores. 3.600 a los... ¿Ninis? ...que no estudian, no trabajan. Ya no les decimos ninis porque es un peyorativo medio fuerte. A los desempleados. A ver, ¿3.600 durante un año? Durante un año, sí. Ahí vamos a hacer un convenio con las empresas que los van a capacitar. ¿Y las prepas, los 800 pesos de prepa? Las prepas, 800 pesos a todos los de prepa pública. Sí, mientras estén ahí. Ah, prepa pública, exactamente. 800 pesos a todos los estudiantes de prepa. ¿Pero es permanente o por...? Sí, mientras estén en la prepa. Ah, mientras estén en la prepa. Sí, eso lo vamos a cruzar. Ahorita estamos buscando la información para tener el censo, pero se va a cruzar con la información académica de las preparatorias públicas. ¿Cuántos hay en Sonora de estos? ¿O es parte de la información que estás levantando? Estamos levantando, pero tenemos un estimado. Mira, por ejemplo, estudiantes, para apoyar a estudiantes pobres en la universidad son 4.200. 45.000 muchachos que no estudian y no trabajan. 8.000 discapacitados y 185.000 adultos mayores. 185.000 en Sonora, ¿verdad? Sí, ese es lo aproximado, justamente estamos yendo a corroborar. ¿Las prepas son 4.000? No, no tengo, ese dato no lo tengo. 45.000. Oye, son muchos jóvenes. Que no estudian y que no trabajan. Que no estudian y que no trabajan. ¿Y son muchos? Son 45.000 que vamos a apoyar en esto. No estoy hablando de la totalidad. Ah, ok. Porque no vamos a poder cubrir a todos. Es decir, cuando me hablas del programa presupuestario, es justamente lo que tiene que... Pues van a censarlo. Pero el año que entra continuará el programa y habrá oportunidad para otros. Acuérdate que el rango es entre 18 y 29 años. ¿De dónde van a sacar el dinero? Ya está presupuesto, ya está programado, como te decía, te asista. Se han estado haciendo ajustes. ¿De dónde y para el control de la entrega del dinero? Se han estado haciendo ajustes y hay que decirlo. Por ejemplo, el gobierno actual tiene en cantidad de adultos mayores, son 2.400.000. Cuando lo abrimos a esto, nos da más de 10 millones de adultos mayores. ¿Nivel nacional? Sí, y no hay el recurso. Por eso lo pusimos a 68 años, lo cual nos permite apoyar a 8.300.000 adultos mayores. Entonces, fíjate cómo ahí tuvimos que ajustar. Y bueno, las críticas que se valen además, que nos critiquen. Pero no había la capacidad para apoyar a 68. Se va a apoyar, esto es importante decirlo, quienes ya tengan el apoyo de 65 y más, se les va a seguir dando el mismo apoyo de 540. Cuando lleguen a los 68 años, se les va a dar el de 1.200. Y a los pueblos indígenas, se les va a dar a partir de los 65 años. Es decir, es un diagnóstico que tenemos del país y la posibilidad de utilizar bien los recursos y aplicarlos también de manera correcta. De esa manera te puedo decir que cuando hicimos los ajustes económicos encontramos difícil seguir apoyando a partir de los 65. Por ello va a ser a partir de los 68. Y en la medida que se vayan saneando las finanzas públicas, pues se irán logrando apoyos. Porque estamos en un país rico, un país hermoso, lindo, pero también con un país con mucho rezago social. Mucha gente sin oportunidades, que hay que brindárselas. No, plenamente. ¿Quién se va a encargar de distribuirlos? Aparte el banco, ¿qué dependencia? ¿Tú mismo? La SedeSol. La SedeSol, que se va a llamar Secretaría de Bienestar. Y va a manejar, para que te des una idea, actualmente se manejan 40 mil millones de pesos al año en el apoyo a adultos mayores. Entonces, por cierto, para que se den una idea, 20 mil millones de ellos por tarjeta y 20 mil millones cash. Pues ya te imaginarás ahí, ¿no? El agasajo para la corrupción. El programa que va a apoyar a Andrés Manuel López Obrador son cerca de 120 mil millones de pesos. Estamos triplicando. En términos de programas sociales en el Estado... ¿Y en efectivo cuánto de 120 mil millones? Esperemos que poquitito, poquitito, ¿no? Creo que llegue a 10 mil millones. También pudiera ser agasajo para la corrupción. Sí, y nos encargaremos de cualquiera que se corrompa, sea o no sea de parte del gobierno, va a haber señalamientos. En eso hay que ser muy riguroso, muy estricto. ¿Quién va a ser delegado? ¿Y cómo va a funcionar? ¿Un director? ¿Va a haber un director o delegado? ¿Qué va a ser? Porque tú vas a ser el superdelegado o el delegado mayor. Como no hay una figura ahorita como la que yo estoy trabajando, voy a ser a partir del 1 de diciembre delegado de la Secretaría de Bienestar. Es decir, delegado de la Sede Sol. Para que se note el énfasis del presidente de la República en los programas sociales. Y en eso vamos a trabajar mientras se rediseña la norma y a partir de la Secretaría de la Presidencia habrá 32 delegaciones generales. En Estados Unidos será la única delegada. Mientras será el delegado del Sede Sol. Sí, será el Sede Sol y estaremos al frente de este tipo de programas. ¿Y los demás cómo van a quedar las demás delegaciones? ¿Con directores? ¿Cómo será el tema? Sí, yo creo que con directores responsables, encargados, ya se verá el nombre que se le pone, pero no serán delegados. Sí, porque no los puede desaparecer. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente que no. A lo mejor se podrán bajar el dinero, es decir, el ahorro, pero no puedes desaparecer los saludos delegados. No, 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 para nada. Mira, yo... Imagínate, toda la chamba para ti requerían 45 delegaciones en Sonora, ¿verdad? Sí, las funciones van a seguir en esa misma dirección, se van a hacer algunas reagrupaciones porque hay duplicidades, pero van a seguir las funciones y esa gente trabajará con nosotros, pero lo más importante es que la estructura del nuevo gobierno es acercar el gobierno a la gente. Yo ahorita tengo ya nueve delegados regionales, uno que cubre Hermosillo, otro que cubre Guaymas en Palma, otro que cubre Cajeme, San Ignacio, Río Muerto y Bicam, no, no es Bicam, Bacum y Bacum, y lo otro que cubre la parte sur, uno que cubre Nogales, Agua Prieta. Tengo nueve delegados y va a haber subdelegados también en los municipios y en cada comisaría va a haber un encargado de coordinar los esfuerzos. Es decir, el gobierno va a estar muy cercano a la gente. Claro, traemos inercias del viejo régimen, la gente me busca a mí, les digo, no, velo con fulano que va a estar ahí. Platico una anécdota de una persona que yo estimo y reconozco mucho, el doctor Samuel Ocaña, se me acercó a visitarme y me dice que le hablaban de México, que ahí va a haber una reunión de presidentes municipales para vernos. Digo, doctor Ocaña, no se preocupe, yo le agradezco que haya estado aquí conmigo, pero va a ser una compañera que tenemos ahí, Josefina Valenzuela, que va a ir a Aribechi a detectar las necesidades de Aribechi y a partir de ahí se va a hacer el estudio para ver cómo se asignan los recursos en el próximo periodo de gobierno y en los próximos años. Interesante, a ver, no sé si tengas tiempo de esperar todavía para que me platiques lo del aeropuerto, tengo que ser corto y se me atraviesa, vuelvo con Roy Campos, de Consulta Mitowski, me dices lo del aeropuerto, cómo va a operar y escuchamos a Roy Campos, ¿no? También vuelvo con esto, Héctor Conteras para la Fiscalía de Justicia de Sonora, el Circo de las Pesadillas vuelve y trae anuncios, trae boletos de las funciones, le voy a comentar también el perfil o el daño psicológico de pederastas a los niños, ha sido el tema de la semana de Priscila Cárdenas que ha impactado mucho ahí por la baja sentencias y el daño, bueno, sobre todo que no está legislado, próximamente en el Congreso del Estado me dijeron se va a presentar una iniciativa la próxima semana para legislar para el castillo de pederastía y muy interesante lo que está esgrimiendo por acá, Jorge Tadey, volvemos. Sí, te la mañana con 31 minutos, bueno, volvemos aquí a Proyecto Puente ya para cerrar la entrevista rápidamente, dame los puntos de la consulta en el aeropuerto que será en Sonora porque se nos tiene que ir, Jorge Tadey. Gracias, Luis Alberto, por tu amabilidad. Del 25 al 28 de octubre se va a hacer la consulta para ver si se aplican los recursos públicos al aeropuerto actualmente en proceso en el lago de Texcoco o la opción de Santa Lucía. Del 25 al 28 de octubre de 8 de la mañana a 18 horas va a haber nueve casillas en Hermosillo, una en Caborco, una en Cinco en Cajeme, una en Guaymas, una en Abujón, una en Agua Prieta, tres en Nogales, dos en San Luis Río Colorado y te leo las de Hermosillo. Va a haber una en el mercado municipal, otra en la Plaza Subeldía, una en la Plaza Girasol que es enfrente del Estado Doctor Espino, la Plaza Sendero, Plaza Dila, Ley Quiroga en frente del Panteón, el Soriana Progreso, la Central de Autobuses y la Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara en la Colonia Cuauhtémoc. Son nueve las mesas que se van a poner para la votación acá. Se requiere únicamente la credencial de elector, se va a subir a una aplicación con lo cual queda registrado a nivel nacional y nadie podrá votar por duplicado. Es una consulta no vinculatoria en este sentido, como la consulta constitucional debe ser una propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel es presidente electo, no es el presidente de la República, de tal forma que lo que estamos buscando es algo indicativo que la gente nos diga dónde quieren que se invierta el dinero público, si en el proyecto 1 o en el proyecto 2. El proyecto 1 es el reacondicionamiento del aeropuerto actual y hacer unas pistas más en la Santa Lucía. El proyecto 2 es continuar esta inversión en el lago de Texcoco, el actual proyecto. Entonces las preguntas van a ir, ¿quieres la opción 1 o la opción 2? Punto, así no es, son dos preguntas. Bueno, es una sola pregunta, con la opción 1, que es el reacondicionamiento del actual aeropuerto más las dos pistas en Santa Lucía o continuar esta obra que se ha iniciado en el lago de Texcoco. ¿Puedes repetir lugares? ¿La gente va a hacer en plaza? Sí, en el caso de Hermosillo son nueve lugares, Mercado Municipal, Plaza Subeldía, Plaza Girasol, Plaza Sendero, Plaza Dila, Ley Quiroga, Soriana Progreso, Central de Autobuses y Unidad Deportiva. Vamos a pedir en este tipo de negocios o de plazas públicas que nos permitan poner ahí un letrero, una mesa con compañeros voluntarios que estarán recibiendo y registrando y subiendo a la aplicación a quienes voten, poniéndole tinta también indeleble. Entonces estamos organizando eso, ya tenemos los materiales para echarlo a andar. Y me decía Erick Moncada que va a haber una página que se llama Consulta Sonora, donde están los detalles y el debate. Es un ejercicio donde lo que interesa es que la gente se inmiscuya en la orientación del gasto público. Debo decirte que hay muchas críticas, pero quienes nos critican estuvieron más de 80 años en el gobierno y otros estuvieron 12 y no hicieron ninguna consulta de nada. Entonces es el momento de empezar a hacer ese tipo de ejercicios que al momento de que estemos nosotros en el gobierno van a ser más frecuentes y con la formalidad para hacer los vinculatorios. Qué bueno, sí, para que se haya ya una democracia deliberativa y estaremos ahí dando el seguimiento. Te agradezco mucho, Jorge, porque te tienes que ocupar. Gracias por tu tiempo. Gracias, sí, muy amable. Me voy con Roy Campos de Consulta Mitofsky. Ahí está, de hecho, dada la saturación del Aeropuerto Internacional de México. ¿Cuál es la opción que piensa usted? Eso es lo que dirá la consulta. Roy Campos de Consulta Mitofsky.